Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Castillo vs Castillo Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más castillos vs Castillos en Minecraft Así que venga, le van a dar a like ahora mismo, pero no porque os lo esté pidiendo yo, sino porque os lo va a pedir el juez que juecea Que si señor juez El juez que juecea pide 2000 likes chavales Me debes un bocata de jamón serrano Vale, perfecto, así que ya sabéis, habéis dejado vuestro like, si, seguro, vale, ahora quiero que pongáis Que lo van a dejar, paleto Bueno, yo confío en que lo hayáis dejado porque me queréis mucho Ahora me ponéis en los comentarios que otros castillos podemos hacer, igual que esta vez es Sonic vs Sonic.exe me podéis decir No sé quién contra no sé quién, no sé quién contra no sé cuántas Y lo haremos, así que sin más dilación, Sonic.exe ¿Estás listo? Nací más listo que tú, te recuerdo que yo soy mejor Tú eres mi versión malvada, pero yo soy el bueno, yo soy el chachi, así que yo voy a ganar El bueno siempre pierde Tienes cinco minutos para construir un castillo y el juez que juecea... Ahí el chaval del pelo de otro color tiene razón ¿Qué? ¿No? El bueno siempre pierde, mírame a mí, estoy malvado y gano Vale, pero da igual el juez... ¿Pero quién eres tú, retrasado? Descalificado ¡Bien, victoria! Bueno, da igual El juez que juecea decidirá que castillo es mejor, así que tenemos cinco minutos Sonic.exe Vamos allá, hay que construir Cinco minutos me vale con tres ¡Lo que sea! ¡Venga, hay que construir! Vale, 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 castillo, 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 castillo Vamos, 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 a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Vale, 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 vale ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo? Dios mío, el juez estará haciendo... Está construyendo demasiado rápido Sin embargo, el otro tonto no sabe ni cómo sacar los materiales Así me gusta, muy bien, vale, vale, vale ¡Que te calles, maldito! Sonic.exe, no tienes nada que hacer Vale ¡Te voy a ganar! ¿Qué vas a ganar? Eres un basurín Un basurín es lo que eres, vale Pondré unas escaleras aquí para subir Las haré... Azul, blanca, azul, vale Tendré que poner uno más Rápido Rápido, 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 rápido ¡Ay, qué difícil! A ver, ¿qué tal va Sonic.exe? Va, peor que yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, así ¡Oh, maldita sea! Vamos ¡No vale, está haciendo trampa! ¿Qué trampa? Es que voy más rápido y ya está Está haciendo trampa, lo he hecho a perder Le pego un tiro en la pierna Que no, que no, señor juez Señor juez, señor juez Que no estoy haciendo trampa Estoy construyendo legal todo Eso habrá que verlo No te acerques aquí, payaso Vale, 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 vale Vale Así, genial Vale Mi castillo es más malvado Madita sea... Da igual, Sonic.exe que sea más malvado No significa que sea mejor Yo voy a ganar Bueno, eso habrá que verlo Mi tío también era malvado y siempre ganaba Tu tío era un guanchapa Me duele la espalda Me duelen las vértebras Señor juez, te voy a demostrar que yo molo más que Sonic.exe Que me da igual Que hoy es domingo Estoy de festivo Ah, vale, eh, disculpe, señor juez No era mi intención ni nada, eh Pues claro que sí Mira mis gafas Son Sun Glaze Con códigos tags Ah, vale ¿Para cuánto por ciento de descuento? Un 50% ¡Wow! Perfecto ¿Cuánto descuento? Que ni dejar de hacer el subnormal Que voy a ganar esta batalla ¿Qué vas a ganar tú, Sonic.exe? Que eres un guanchapa Eso es lo que eres Ah, aquí pondremos esto así ¿Qué narices? Es un guanchapa Idiota Pues tú, eso es lo que eres tú, chaval Te voy a... Te vas a enterar de Sonic.exe Yo no soy un guanchapa Soy Sonic.exe No sabes con quién te has metido a Sonic.exe No lo sabes Me he metido con un pringado Soy la versión mejorada de ti Estúpido Pero si eres el malo No vales para nada El malo siempre pierde Siempre Porque lo quieren los directores Pero yo soy el mejor Lo sabe el público Pues el director, que en este caso es el juez Va a decidir que gane yo Y lo sabes A mí déjame en paz Ya te lo he dicho dos veces, chaval Vale, vale Lo siento, señor juez Pero es que... Quiero un pepito de chocolate Para metérmelo en la boca Que me gustan mucho los postres Vale, lo siento, señor juez Joder, cada cual es más subnormal Ey, Sonic.exe Que no insultes al señor juez Que te reviento la vida, eh Vale, 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 vale Le voy a pegar un tiro No, señor juez Señor juez Que hay que jugar limpio Vale, vale Es mentira Estoy cansado Es fin de semana para mí Vale, 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 vale Vale, por aquí Otras escaleras Así, perfecto Vamos, vamos, vamos Mi castillo es mejor Que te calles Sonic.exe Que tu castillo es un chopote enorme Vamos Bueno, esa será tu opinión Vale, vale Y aquí puedo hacer una... Vale, ya sé lo que puedo hacer Así Así, uf Dios mío, así, perfecto Sonic.exe No tiene nada que hacer ¿Cómo que no? Vas a palmar Sonic.exe Esperemos cuál aguanta mejor El señor juez me va a dar A mí la victoria Eso nada Uy, que no Ya verás Sonic.exe Ya verás Alguien tiene tabaco Me apetece un cigarro Eh... Pues no, no tengo Estoy construyendo, señor juez Da igual Aquí tengo una cajetilla De Lucky Striker Vale, genial Pues que disfrute del tabaco Vale Claro que lo disfruto Moriré más pronto que tú Pero seré feliz Vale, aquí dejaré unas ranuras Perfecto Me gusta el color azabache Vale Ya lo tengo Con esto no... Vale, con esto no tengo nada que hacer Ahora voy a poner los cristales azules De Sonic Es mi castillo más malvado Tiene colores malvados Tu castillo es Una Chopotina gigante Sonic.exe Que no me insultes Que tengo sentimientos Aunque sea malvado Payaso Vas... Me da igual Vas a perder Eres mi versión malvada Pero vas a morir Eres... Eres cacota No vales para nada Sonic.exe Pero que no me insultes Vale Yo ya tengo mi castillo listo Señor juez, señor juez Tengo mi castillo listo Que no me cuentes historias ¿Qué te crees que soy? Tu padre Que me vienes aquí a contar Lo que has sacado en el cole Vale, vale, lo siento Eh... Sonic.exe ¿Qué quieres? ¿Tienes tu castillo listo? Pues sí Vale Pues llega el momento Ven aquí Ven al centro Vamos a acabar con esto Señor juez Ahora tenemos que coger de los cofres Las armas, ¿verdad? Que no me cuentes historias Te vuelvo a repetir Me voy a quitar las gafas Y te voy a dar con la zapatilla Vale, vale, vale Lo siento, señor juez Bueno, venga, ven aquí Sonic.exe Espera, espera Un momento Me faltan mis escaleras Ay, maldita sea Qué lento es Como el pedazo castillo Que me he hecho yo Con una ranura y todo perfecta Voy a ganar Bueno, la verdad que tu castillo Es mejor que mi casa Oh, gracias señor juez Es todo un halago De su parte No, en verdad no Porque yo bajo un puente Chaval Ah, y el puente Es mejor que mi castillo Tu casa parece una alcantarilla Vale Eh, Sonic.exe Venga Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué estás haciendo? Una escalera De madera ¿Por qué no lo haces así Sonic.exe? Calla, calla Lo puedes hacer así De sencillo Te ayudo Que te calles, he dicho No, 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 no ayuda Yo soy mejor Vale, vale Ya está Qué bonito me ha tirado Lo que tú digas Sonic.exe Me gusta la madera Vale, Sonic.exe Ven aquí, ven al medio Ahora tenemos que coger Cada uno de nuestros cofres Las armas Y comenzar la épica batalla Para demostrar que castillo es mejor Bueno, eso de épica Habría que dudarlo Tienes menos puntería Que mi abuelo Y tiene artrosis Vaya ¿Listo Sonic.exe? Casi, casi, casi Te voy a destrozar Vale Colocaré aquí el arma Así Genial Y prepárate para morir Sonic.exe No vas a tener nada que hacer Espérate, no vale Que concha el señor juez Y disparamos El arma, vale Cuando diga, señor juez Comenzaremos la batalla Señor juez Cuando usted diga Que estoy Que estoy relajado Me ves que estoy aquí Tomando el sol, amigo Ah, vale Sonic.exe Tienes que poner en game mode survival Que si no, no vale Ya, ya, ya lo sé Vale Voy el mejor Sonic.exe Que ha asistido nunca ¡Listo! Sí Señor juez Da la señal ¡Eh! Perdón, perdón Señor juez Te pego un cabezazo Señor juez Lo siento Lo siento Tres Dos Uno Ya ¡Muerte! ¡Oh! Primero aquí La has flipado Sonic.exe Uy, se me han quedado aquí las balas Bueno, pareces el que has vuelto a ganar Maldito estúpido Oh, Dios mío Vale, he ganado la primera La primera partida ¿Dónde está Sonic.exe? Oh, está aquí Sí, detrás de ti ¡Eh, no vale! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Habes visto, señor juez? Dos a cero, vamos ya Es que ese señor es un paquete Mira Sonic.exe Haz una cosa Parece un cita gamer Es más malo que él Jope, mira Eh, eh, eh Eh, eh Sonic.exe ¡Señor juez! ¡Señor juez! Me he llevado una kill ¡Maldito estúpido! Parece que tu amigo tiene síndrome de Down Vale, subir aquí Menudos por lo ha hecho Parece que Sonic.exe está en el tejado Se están pegando entre los dos Menudos tiracos Se ha hecho una base secreta Eso no lo había visto antes No sé si eso está dentro de la legalidad No lo está, no lo está Básalo, descalifícalo ¿Qué es legal? ¿Qué es legal? Forma parte del castillo De repente baja Sonic Se mete en su arma Sigue en pie su arma Pero no me deja entrar No me deja entrar No me deja entrar Yo me he bugueado, ayuda Es el momento de Sonic.exe Está disparando Vaya puntería más asquerosa ¡No! La ha dado, la ha dado, la ha dado ¿Qué? ¡Aunteo! No, 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 por favor ¿Qué me he bugueado? ¡Está a punto de morir! ¡Se va a morir! ¡Mátame ya, Sonic.exe! ¡Eres muy malo! Que no es puntería mala Esta pistola no me gusta Eres muy malo, Sonic.exe ¡Mátame, que me he bugueado! ¡Mátame! Ya voy, ya voy Estás muerto ¡Ya está! ¡Wow! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Ha hecho trampa! ¿Cómo te has quedado? Esto parece el cuento de Hansel y Gretel Pero aportan a verlos Y se llevó otra cosa Vale, vale Subí a mi base secreta otra vez ¡Oh! Genial Están disparando mutuamente ¡Venga, que me he bugueado! Vale, ¿cuánto vamos? Creo que 3 a 1 gano No sé cuánto van Pero es impresionante ¿Vamos? Sonic.exe Acaba de poner algo muy raro ¿Qué? ¿Qué es eso? No sabemos lo que es todavía Sonic.exe ¿Qué es ese arma? Mi arma secreta ¡Wow! Toma arma secreta 4 a 1 Vale, 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 vale Menuda paliza No veía esto de España Malta Vale, vale, vale Recargo mal Es que no me ha funcionado Aguante boca ¿Qué vas a hacer Sonic.exe? Matarse ¿Pero cómo? Aguanto ¿A dónde vas? El disparo no me ha gustado No ¿Qué arma tienes? Lo mío no parece la misma que la tuya Yo tengo un revólver ¿Pero por qué tienes un láser? No vale No lo puedo dejar Vale, vale, vale No me quedan balas No tengo balas de este arma Vuelvo a subir Uy, si te he puesto Había suficientes en el cofre Vale, vale Ya las tengo Vale, ¿pero qué vas a hacer con ese láser? Sonic.exe Me das mucho miedo ¡No! ¡No! ¡No me parece el repunto ese! ¡Toma! Maldita sea Cuatro a dos Estoy bastante malo los dos Solo hay que verlo Y a ese láser casi me dan un ojo Como me den un ojo Mato a tu familia Me pongo las botas de juez Y te pego una patada en la espalda Con los pinchos de clavar en el prado Señor juez Yo se lo intento ganar Parece que la batalla Es mía ¡No es tuya! Porque vengo ¡Toma! Estoy remontando ¿Has visto, señor juez? Que no soy juez Que soy gran juez Señor juez, señor juez Vas a ver cómo le voy a matar Vamos, vamos, vamos Cuatro y tres Vamos, ve Voy a ganar Vale, Sonic.exe ¡Vamos! ¡Oh! Cinco a tres Ahora es mi momento ¡No! Sonic.exe Quiero ver para qué sirve ese láser Quiero usarlo ¿Para qué sirve? ¿Es Sonic.exe? Ahora te lo píteré Ahorita sea Tengo que cubrirme Y me refugio por si acaso ¿Qué haces? Ahora lo verás Ahora lo verás ¿Por qué me está apuntando ese láser? Escóndete o te mataré ¿Pero qué arma es esa? ¿Qué haces? Igual es el otro Clixony.exe ¿Qué? ¿Qué dices? Toma, toma ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Bombardeo! Vale, mi castillo ha aguantado Mi castillo ha aguantado Ahora acabaré contigo ¡Wow! Lo he conseguido Señor juez, señor juez Yo creo que ya está Bueno No sabría qué decirte ¿Me has traído el mosto? ¿Y las pastas con leche? Eh... Toma No me des mierdas Que no las quiero Ah, vale Pero señor juez ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Bueno ¿Cuánto has matado tú? Yo lo he matado Creo que cinco o seis veces Y él a mí Solamente cuatro Ah, mentira Yo lo he matado unas siete veces Eso es mentira Si lo has visto, señor juez Mira, ¿ves? Siete veces Viste, señor juez Ha sido gracioso Ala Y esto más Gano yo Entonces, ¿quién gana, señor juez? Bueno Visto lo visto Te voy a dar a ti la victoria ¡Bien! Pero a cambio me debes Quieto, quieto A cambio me debes Unos pantalones de deporte De quechua Vale, vale Para poder salir a la calle Y correr como un buen negro Vale, te los compré, señor juez He ganado Sonic.exe ¡Te chinchas! ¡Gano yo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!